El gobierno del presidente Iván Duque le cumple a los estudiantes del país y sigue avanzando para que la alimentación escolar continúe llegando a cada rincón de Colombia. Buscando las medidas en primer lugar de sanidad, de salud y sobre todo el estado de los productos que se van a entregar en la canasta alimenticia que ha dispuesto el Ministerio de Educación Nacional. Hoy, 86 de las 96 entidades territoriales certificadas entregan el complemento alimenticio a 4.246.600 niños y jóvenes para que sea consumido en sus hogares. Es un paquete alimentario que corresponde a 20 días hábiles de refrigerio o almuerzo para prepararlo en casa y que los estudiantes continúen dentro de este proceso educativo. Los docentes estamos acá de manera voluntaria para poder colaborar con la comunidad educativa y hacer la entrega oportuna del paquete alimenticio. De esta manera, hoy los estudiantes cuentan con alimentación escolar para consumir en casa, que les aportan los nutrientes que habitualmente reciben en las instituciones educativas y que les permiten continuar con su proceso de aprendizaje. Estamos recibiendo este complemento alimenticio que la administración nos brinda, los padres muy felices, los niños porque es una comunidad que verdaderamente necesita esta ayuda. Así, el Gobierno Nacional hace equipo por la educación con las regiones y trabaja cada día para brindar a nuestros estudiantes las condiciones necesarias para el aprendizaje en casa. Música Música